Muy grave, lo habíamos contado más o menos un 70% perdida por la sequía de este año. ¿Cuántos productores menonitas están afectados? Por eso como le digo, yo creo un 70% de todos los menonitas de las colonias que están afectadas en esa sequía. ¿Qué producción es la afectada? En el trigo y el sorgo. ¿Hay un número de hectáreas que ustedes tienen cultivadas afectadas? No tenemos esos datos en ese momento. ¿En este momento hay incendios por esos lugares y la sequía que les está afectando? Hay muchos incendios, pero realmente en el este, en la zona de Pailón, en San José es chiquito, sí. Pero en Pailón mismo donde estamos nosotros, no. ¿En este momento qué granos o qué es lo que está afectando en la sequía? Más que todo el sorgo y el trigo. ¿El sorgo y el trigo? Sí. ¿Lo que producen ustedes allá? Sí. En esta campaña, en campaña de verano siempre es la soya, ¿no? Que donde también venimos ya rastreando con muy poco rendimiento, ¿no? La última campaña. ¿Ustedes van a pedir ayuda de alguna manera por esta sequía? No. Por eso iniciamos esa cooperativa para sobrevivir nosotros, acompañarnos unos al otro, ¿no? Esa es la función cooperativista. ¿Y confianza en las autoridades que les puedan ayudar? No conocemos ese lado, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados nosotros sobrevivirla como lo podemos, ¿no? Sí. No compre biligo. ¿Y qué es lo que damages los tiempos? Sí. Sí.